Muy buenos días vecinos de la provincia constitucional del Callao. Estamos justamente observando esta gran obra, gran obra llevada aquí en el asentamiento humano Puerto Nuevo, aquí en la provincia constitucional del Callao. Esta obra es ejecutada por la gestión del alcalde chalaco Pedro López Barrios. Estamos observando el complejo deportivo a cancha de grasa sintético. Vean ustedes, es una obra muy linda. Al fondo vemos una tribuna también. Vemos en el centro de la tribuna un espacio, un espacio que es exclusivo para las personas con discapacidad con sus sillitas ruedas. Estamos observando el recinto de este hermoso complejo deportivo aquí en el corazón de Puerto Nuevo. Igualmente vamos a continuar observando. Los trabajadores están dándole los acabados de esta pérgola. Estamos observando cómo va apuntando. ¿Cómo va hermano? ¿Cómo está el trabajo de la pérgola? Casi un 70% ya. Estamos acabando con lo que es tejido la correa. Ya. Ya, y el miércoles estamos en el acabado. El acabado final ya. Sí, sí, barniz marino. Ya, así va a ser al aire libre. Sí, sí, al aire libre. Son a 10 centímetros cada correa. Ya. Lo que pasa es que la luz llega y hace la sombra, ¿no? Claro, claro, ya. Cómodamente sentado aquí para las personas que puedan disfrutar un grato momento. Así es, así. El tiene un acabado también de, vemos ahí de adoquinado, ¿no? Adoquinado del piso, sí lo han hecho. Adoquinado del piso, todo el temelar. Hay dos pérgolas, vemos también. Sí, hay dos perolas, sí. Hay dos perolas de madera. Y los alumbrados vemos ahí, este, farolas con luces LED. Y corona también estamos observando. Corona la han puesto, sí, parece, sí. Y también es importante. Sí, 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 sencillamente, para que esto esté iluminado, ¿no? Ya, una gran iluminación. Claro, claro. Y hermano, gracias, así trabajando. Aquí estamos justamente recorriendo las obras del alcalde Chalaco Pedro López Barrios. Justamente estamos observando aquí una farola. La otra pérgola, vean ustedes. Entonces, prácticamente es una obra muy hermosa. Vemos aquí, este es el, los Juegos Infantiles. Juegos Infantiles, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo, cómo te llamas este niñito? ¿Cómo te llamas? Esteves. 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 Muy bien, hincha de aquí, hincha de aquí, ¿qué puedes? Ya sé. El Boys. El Vamos Boys, mira la camiseta del Vamos Boys. Muy bien, ¿y te gustan los jueguitos? ¿Qué juego más te gusta hacer aquí? La rebaladiza, eso. Ah, es bonito. Muy bien, muy bien. Aquí estamos con una criatura que se está triplicando. Estamos aquí con el hermano también, la gente de... El Inca, yo, está también cumpliendo su tarea, como debe ser. Aquí ya se va a completar el, aquí los columbios. Aquí está pintado, como debe ser. Está quedando muy lindo aquí, los Juegos Infantiles. Vamos a seguir recorriendo. Este es un acabado, vean ustedes de, eh... Adoquinados, una verma adoquinada. Vamos a ingresar aquí a los baños. Vamos a observar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, usted está trabajando. Veo ahí, dando los acabados, hermano. Buenos días, ya estamos instalando la grifería, accesorios de lavatorio. Ya que ven un lavadero de granito. ¿No? Un lavadero de granito. Vemos usted el lavatorio, ¿no? Son dos, ¿no? Sí, por caballos son dos. Ajá. Este es el exclusivo para damas o caballeros? Este es para damas. Para damas, correcto. Exacto, también hay dos. A ver. Dos inodoros, para personas naturales, que son discapacitados. Los inodoros. ¿Y este aquí? Este ambiente es para las personas que son discapacitadas. Ah, para los discapacitados, ¿a qué la son? Sí, es un ambiente con espacio, porque tienen ruedas, ¿no? Ah, ya pensan prácticamente en las personas con discapacidad. Exacto. Muy bien. ¿Y este qué? Este es por saludarte, hermano, ¿no? Sí. Acabado del primer nivel. Vean, ustedes se han alumbrado también, lógicamente. Se han alumbrado. Gracias, hermano. Aquí está trabajando. ¿Ambos lados, este? Sí. Justamente son los servicios higiénicos que viene trabajando aquí, en esta gran mega obra, que ya prácticamente está casi culminada. Están los últimos acabados. Vean ustedes. Este es el área verde. Vamos a seguir visitando, observando esta mega obra aquí, en Puerto Nuevo. El asentamiento humano más antiguo del Callao. Aquí vemos las papeleras. Vean ustedes, hermano, las papeleras. Estamos observando también aquí la mesa de ajedrez, que se ha condicionado aquí para el público chalaco. Este deporte es ciencia, que es importantísimo cultivar entre nuestra comunidad. Que son prácticamente, va quedando todo listo. Esta gran mega obra, aquí está el área verde. Estas son las banquitas. Vean ustedes. Vemos los faroles. Los faroles. Las coronas también están. Ustedes pueden observar las coronas dulce LED. Es una obra del alcalde chalaco Pedro López Barrios, un vecino, un amigo. Fue alcalde de La Perla por tres ocasiones consecutivas. Hoy está dirigiendo los destinos de la provincia constitucional del Callao. Vale la pena recordar que estas obras son con recursos propios de la municipalidad provincial del Callao. Pese a años de pandemia, pese a años de crisis y de pandemia, en Puerto Nuevo las obras tienen que continuar avanti, avanti. Vean ustedes el acabado. Son un acabado de un paseo con ladrillos adoquinados. Vean ustedes. Está también los asientos aquí que se ha instalado, el área verde. Esta es la loza deportiva, que también está ya prácticamente siendo culminada. Es la gran obra que viene trabajando la municipalidad provincial del Callao, aquí en el corazón del asentamiento humano Puerto Nuevo. El alcalde chalaco Pedro López Barrios, avanzando, dando desarrollo para el país, para el Callao. De esta manera estamos observando el área verde. Vamos a desplazarnos. De esta manera estamos observando el avance de esta gran obra, de este complejo, aquí en el corazón de Puerto Nuevo, provincia constitucional del Callao.